Perdón, 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 ¿qué es una fase cero? No hay fase cero, Viviana, lo agarrás porque lo dijo Ernie. Él dice estado de sitio, que me parece el extremo más extremo, pero le digo, ¿a dónde nos quieren llevar? Sin transporte público, sin que la gente coma, sin que la gente no labure. Pero no hay transporte público. Le digo a todos los políticos, a Alberto Fernández, a la Reta, perdón Patricia, porque vos tenés o varios, Patricia, los tenés. ¿Te pueden amar o no te pueden amar? Pero los tenés. Y yo sé que en esta situación la angustia no te manejaría. No podemos dejarnos manejar por la angustia. Yo quiero decirles algo como ciudadana, a mí no me maneja la angustia, yo manejo una casa con un padre de 76 años, una hija de 7 años, mantengo mi casa, vengo a laburar, contengo a todos mis equipos de laburo, pago sueldos a la gente que no labura, a mí no me vengan a hablar de que gobiernan con angustia, pongan huevos y laburen, queridos, que para eso los votamos, a favor, laburen, no nos vengan porque son 15 días y después vemos 15 días más, no se puede joder más con la salud mental de la gente, ni con el bolsillo, no gobiernen con angustia, fúmensela, que se la fumen sus esposas, sus amantes, su marido, no me importa, no gobiernen con angustia porque tenemos a 45 millones de personas con los huevos en la garganta que no pueden más, eso sí que tienen angustia y no viven en mansiones, ni les pagan las cuentas, ni viven gratis, ni les regalan los zapatos ni la ropa, entonces no gobiernen con angustia, se los pido por favor, soy una humilde trabajadora, laburo de los 18 años y tengo 49 y nunca me regalaron nada, no me puedo bancar que me digan que gobiernan con angustia, lo lamento, sáquense la angustia y tirenla al lado de la cama, no Patricia, te lo digo a vos como una mina con ovarios, basta, y si pierden las elecciones que las pierdan, pero no puedes, Patricia, estamos angustiados de verdad, estamos angustiados, estamos angustiados, no, escucho a la gente Patricia, escucho a la gente Patricia, no pueden tener angustia, 100 días de angustia, no, te escucho, te escucho. Porque si hay alguien que ha hablado desde el primer día de que acá había que hacer equilibrio, vos, entre la economía, la salud, la salud mental, he sido yo. Lo sé, no es para vos esto Patricia. En todo momento he planteado esto, en todo momento he planteado que una situación como esta necesita de un equilibrio, necesita de un equipo amplio, necesita de una mirada multidimensional, y no sé por qué reaccionás así, porque yo no te dije nada. Pero no lo digo por vos Patricia, no Patricia, no lo dije por vos, digo que tienen angustia los gobernantes, imaginate la gente. Bueno, yo lo que te quiero decir es que yo también estaría de tu lado diciendo sacate toda la especulación de carácter política, sacátela toda, porque no va, no va por...